Un grupo de estudiantes de la Carrera de Música de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fueron los encargados de brindar un recital de guitarras, donde el objetivo primordial es promover el arte entre los estudiantes de escuelas y colegios del sector de Comayagüela. Estamos desarrollando un recital de guitarras con la participación del sexteto de guitarras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la Escuela de Música y pues es un espacio que el CAAC ha creado para estar en contacto con la comunidad, llevar ese principio que tiene la universidad de vinculación con una sociedad y en esta ocasión invitamos a estudiantes de las diferentes escuelas de Comayagüela para que participaran de este evento. El interés de estas actividades es prácticamente difundir el arte, que el disfrute del arte no sea solo para las altas esferas de la sociedad, sino que también llega a las escuelas que están, pues es un campo que todavía no se explota, que no se difunde en las escuelas, en las escuelas no nos enseñan a apreciar el arte como debemos y pues el interés del CAAC como centro, como espacio para el disfrute del arte y la cultura pues es precisamente ese, difundir el arte en las diferentes instituciones de la comunidad que nos rodea, que en este caso es Comayagüela. Estudiantes del Instituto Ibueras, Abelardo Fortín, Isi, así como los alumnos de la Escuela Lempira, Argentina y Bellas Artes, fueron invitados a ser partícipes de esta actividad donde pudieron disfrutar de varias composiciones musicales interpretadas por los jóvenes universitarios. Creo que es muy bueno para nosotros los jóvenes porque como hoy en día agarramos otros caminos, es mejor estar en algo cultural que nos puede servir a nosotros mismos que andar en otras cosas y me parece muy bien. Creo que, por ejemplo, más actividades de estas porque esto es lo que nos enriquece a nosotros en la cultura, entonces sería bueno que hicieran más cosas así para los jóvenes. Me parece muy bien porque eso nos ayuda a estar mantenidos lejos de la droga y nos ayuda a distraernos un poco más. Es muy importante para que nosotros aprendamos más de todo lo que nos enseñan acá. Este recital de guitarras se desarrolló en el Centro de Arte y Cultura y es parte de un proyecto piloto que pretende ser implementado semanalmente a fin de involucrar a todos los estudiantes del sector de Comayagüela en el desarrollo de actividades artísticas y culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!